Ahora vamos a Guanajuato con Miguel de la Cruz. Desde ayer nos informaba, ya se inauguraban las actividades del Festival Internacional Cervantino. Vamos a ver cómo están hoy las cosas. Miguel, buenas noches. Platícanos, por favor, ¿dónde estás? Adriana, buenas noches. Hoy el volumen en la alóndiga de Granaditas se ha elevado mucho más de lo acostumbrado. Y es que el concierto de hoy va dirigido al público joven, o si no joven, que guste del rock. Lo que tenemos de fondo es el grupo Molotov. Mientras esto transcurre, ha habido otras actividades en el segundo día del Festival Cervantino. Aquí lo más importante del siguiente recuento. Por única ocasión, Los Ángeles Master Choral en el Teatro Juárez, agrupación especializada en música del Renacimiento. Aquí presenta una obra cumbre de su repertorio, Lágrimas de San Pedro, compuesta en 1594. Con la nitidez que ofrece el blanco y negro, en la alóndiga se expone Vintage, fotos de moda y diseño captadas entre 1950 y 1970 por Antonio Caballero. Elementos para la reflexión sobre el eje temático del Cervantino, el futuro desde hoy. Me espero que le guste a la gente, sobre todo que le guste recordar algo del pasado, que es el presente actual. En la sala de consejo universitario, un egresado de la Universidad de Guanajuato al piano, Braulio Arcaraz, con un programa que remitió al romanticismo polaco con obras de Chopin y música vanguardista de Stakowski. Bien, Adriana, y entre todo, y mientras esto transcurre, en el Auditorio del Estado se presenta el ballet de Monte Carlo. De eso tenemos la siguiente historia. Sonriente en plena calle de Guanajuato, Jean-Christophe Maelot, director del ballet de Monte Carlo, llegó a la sala de prensa refrescándose con un abanico negro. Muy, muy feliz de regresar al Festival Cervantino. Feliz de estar de vuelta como hace 13 años en el Cervantino, presenta LAC, coreografía basada en el Lago de los Cisnes. La danza académica necesita renovarse cada tanto tiempo. Al frente de 45 bailarines de 22 nacionalidades, le interesa llegar a nuevas generaciones sin destruir la tradición. Y con una visión más humana, ejemplificó las formas rígidas de la danza clásica y las formas que él propone al bailarín. Y camina como yo. Y en una versión clásica sería así. Se sentiría así, en una versión clásica. Luego se levantaría así. Jean-Christophe Maelot dice que si una persona se acerca a un cisne, éste podría atacarlo. Pero la versión clásica lo presenta de manera romántica. Así que los cisnes de su obra son agresivos a fin de hacer un ballet más verdadero. Un clásico con la perspectiva de un director contemporáneo, con tres funciones en el auditorio del Estado. Bien Adriana, así transcurre la segunda jornada de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Seguiremos informando con imágenes de Luis Virgilio y José Luis Cortés. Muy buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Miguel de la Cruz desde Guanajuato.